¡Estamos ahí! ¡Suena! ¡Saludos! ¡A la gente de Chachapuriana también! ¡Muchas felicidades! Prefiero que me vayas en el cielo, amigo. Prefiero la muerte, perdonerte a mí. Prefiero que me vayas en el cielo, amigo. Dios No sé que se oirá, 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 Dios No sé, Dios No llorarásni cuando no destapará, Dios No love mía para atrás. ¿Y por qué me metiste, amor? Sabiendo que yo te amaba Sabiendo que tú querías mi vida ¿Qué me quedas? A ver, producciones Alberto Melgarejo Junto a por Manuelito Montanero Saludos ¿Por qué me metiste, amor? Me ilusionando me más Si no me amas, si no me quieres ¿Por qué no me quedas? ¿Por qué me metiste, amor? Me ilusionando me más Si no me amas, si no me quieres ¿Por qué no me engañas? Prefiero la muerte que tenerte aquí Prefiero que te vayas y no te sigas burlando Prefiero la muerte que tenerte aquí Prefiero que te vayas y no te sigas burlando Prefiero que te vayas y no te sigas burlando Prefiero que te vayas y no te sigas burlando Prefiero que te vayas y no te sigas burlando Cuando no escaparás y no te sigas burlando O sea, yo sé que te sorprende O sea, yo sé que te oraré ¿Qué cuando voy a cenar? Es que algún día te pagarás José Reina, Alberto Nelcarejo, Dime si te gusta, si te gusta Sígueme, sígueme, corazón, sí, eso, 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 eso sí Así que amor, así que amor, así que amor ¡Claro la lampa y acá! ¡La mamita Luna! ¡Mamita Luna! ¡La mamita Luna! ¡La mamita Luna! ¡La mamita Luna! ¡La mamita Luna! ¡Muchos sentimientos! ¡Corazón sensual! ¡Pare Brian! ¡Una brisa para Brian! ¡Un saludo más todo! ¡Siga pa' adelante! ¡Siga pa' adelante!